Continuamos con más de Hora Clave Productivo, ya en su tercer y último segmento de este programa, pues siempre con el ingeniero Samir Funes que nos está dando a conocer hoy sobre la preparación de suelos en los dos segmentos anteriores. Ya ahorita vamos a mostrarles, pues como les dijimos, ya un suelo que aún es de mucha mejor en cuanto a lo que es la presencia de piedras acá en esta zona y también pues acá una muestra que nos van a dar a conocer sobre ya siembra, siembra también de pastos, verdad, más que todo de sacate ya de corte. Y ahorita pues él nos va a explicar todo esto y mucho más. Bueno Carlos, acá continúa. Es una parte que les digo a nosotros de Vega, que está más cerca o aledaña al río Aguán, una zona más fresca, las condiciones de suelo mejoran acá, es un terreno, si ves, como tiene ya poca piedra, no hay piedra casi, son suelos más profundos, con características quizás físicas mejores para la producción. En este caso, pues, este suelo ya fue preparado de inicio, ya se le dieron aquí dos pases de rastra pesada, y quedó, pues, si tú lo miras bien preparado, bien limpio, bien digregado los terrones. Estamos ya acá en esta área, pues... Vamos a mostrarles antes aquí, ingeniero, que bueno lo que nos estaba usted hablando de sobre lo que es el apilamiento, verdad, donde se está haciendo esto, apilamiento que ya, pues, para yo traducirlo a ustedes, pues es como unas áreas de conservación, verdad, siempre en medio de donde se está trabajando. Aquí, aquí de frente podemos mostrarla, mire, ahí donde va la cámara de llanes, donde hay las especias que se dan acá en la zona, como el jamacuabo, estos cautos, verdad, que acá le llaman tuna, que esta es la que da la famosa pitaya, verdad, esta que podemos ver aquí, aquí se ve, mire, donde, pues, entre ambos extremos, es donde se están aplicando la preparación de los suelos, y donde va a ser la siembra de estos pastos, pero aquí en medio está el hábitat natural de muchas especies. Es correcto, yo creo que esta imagen, una imagen, como dicen, habla más que mil palabras, verdad, aquí podemos evidenciar que podemos convivir en armonía con el medio ambiente, aquí, pues, nosotros esta área, como te digo, te venía diciendo de preservación, tanto para flora como fauna, aquí se, pues, es casa de algunas zonas, como sabes, del jamo colorado, jamo negro, que son oriundos de esta zona, tenemos cactus bastante ahí para alimentación, pues, del colibrí esmeralda, que es el único lugar acá en Honduras donde tenemos esta especie, y ahí sirve el cactus de alimento para él. Y se escuchan de fondo los famosos chicharras, verdad, que dan mucho acá en esta zona. Ahí se escuchan las chicharras también. Si miras acá tenemos un árbol de guanacaste, que son, pues, árboles que los conservamos para la producción de oxígeno, que sirven de sombra igual para los animales, para el ganado. Con las altas isolaciones que tenemos acá, el ganado, pues, ya en horas muy calientes, deja de comer y se va a echar a la sombra para desestresar y perder un poco el estrés calórico. Los animales, las vacas, los vacunos, en este caso, sufren de estrés calórico por las altas temperaturas y los estrés calóricos, pues, interfieren en la parte productiva. Cuando el animal es muy estresado por el calor, baja la producción. A estos pastos que van a sembrar aquí, ingeniero, no les afecta el área de sombra, porque aquí aproximadamente, solo en este guanacaste, tenemos que dar algunos 20 metros de sombra. La parte de los rayos solares logran penetrar, que son los rayos solares más importantes en horas de la mañana, que son los que la planta ocupa para llevar a cabo sus procesos fotosintéticos. Entonces, el pasto crece de forma correcta, crece bien, no hay ningún problema en el caso aquí de donde está este árbol, ¿verdad? Porque es un árbol bastante alto, entonces la radiación solar logra penetrar. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora acá a otro sector, donde se está haciendo algunas cienbras, acá hay ingenieros ya de otro tipo de, ya de zacate de corte. Fíjate que sí, como te decía, la zona es una zona con, donde el principal problema es el problema de agua, ¿verdad? Las lluvias son escasas y cuando se caen, caen, se concentran en unos pocos meses. Por ende, tenemos temporadas de verano bastante largas, en donde los pastos se escasean porque dejan de crecer y el ganado se los aprovecha y tenemos escasez de alimento. Entonces, estamos buscando colocar pequeñas parcelas con sistemas de riego, con pastos de corte, para buscar un equilibrio y mantener al ganado un sistema de semiestabulación, ¿verdad? Que nos pueda permitir poder alimentarlo durante algunas horas del día en el corral y que vaya unas pocas horas igual a los potreros para poder conservar alimentos por mayor tiempo. Y acá, pues, regulamos las condiciones climáticas con un sistema de riego. En este caso aquí, pues, tenemos un sistema de riego por cañón que estamos colocando. Tenemos una área ya, si ves al fondo, ya una plantación de pastos. De pastos, en este caso es un pasto Cuba 22. Y aquí, pues, estamos aumentando el área de producción de pastos de corte para lograr mantener en mayor tiempo posible los animales comiendo en los comederos y poder almacenar la mayor cantidad posible de alimento. Lo que vamos buscando es en las épocas, en este caso, como la que estamos viviendo ahorita, que nos está cayendo lluvia, poder almacenar todo ese pasto, ensilarlo y poderlo conservar por plazos de tiempo que nos permita llegar al verano y poder tener ese alimento disponible para proporcionarlo a los animales. Y que eso nos evite la caída, en este caso, de la producción, que es lo que sucede acá, en las zonas nuestras. En épocas, pues, de lluvia, la producción de leche se va arriba, pero luego vienen las épocas de verano, en donde la producción se cae y trabajas tu sistema de producción produciendo, bueno, a veces no se llega a producir ni para los costos operativos de la propia finca, porque la producción es muy poca. Bien, en enero, los tiempos han pasado, el clima es totalmente diferente y ahora es necesario, pues, hacer todo lo que usted ahorita nos ha estado enseñando para poder asegurar el alimento para los animales en estas temporadas, de estos prolongados veranos que se dan últimamente. Es correcto, Carlos, con el tema del cambio climático, pues, todo ha cambiado. Las estaciones que antes estaban muy marcadas durante el año, verano, invierno, primavera, invierno, hoy, pues, se han perdido completamente. A veces tenemos lluvias en épocas que antes eran de verano y a veces ahora tenemos verano en épocas que eran de lluvia. Entonces, aquí, con un sistema de riego, pues, buscamos controlar ese problema, no depender del agua tanto lluvia, sino que suministrar agua al cultivo cuando lo necesita, ¿verdad? Para eso tenemos un pozo que podemos verlo más enseguida. De ahí bombeamos el agua y hemos implementado diferentes sistemas de riego, tanto sistemas de riego por cañón como sistemas de riego por goteo, para aprovechar el agua lo mayor posible y poder tener varias áreas de producción de alimentos para los animales. Bien, y aquí, ¿qué técnica es esta que se utiliza para esta siembra que estamos viendo en este momento, de este zacate? Fíjate que este zacate es un zacate Q22. Es un zacate que se puede sembrar bajo dos métodos de siembra. Uno es el método de siembra de estaca y otro es el método de siembra de baraba. Nosotros, en este caso, hemos seleccionado el sistema de siembra por estaca. El sistema de siembra por estaca porque hemos hecho números y es un sistema de siembra más económico. Nos requerimos menos mano de obra y eso es lo que se busca, pues reducir costos en la finca para obtener las mayores utilidades posibles. Y como en todo sistema de producción y como en toda empresa, eso es lo que buscamos. Y acá, nosotros miramos, pues tratamos de ver la finca como una empresa y como la deberíamos de ver todos los productores. ¿Entonces los cortes de esta van así en 45 grados? En este caso, este es un corte 45 grados. Si ves, este es una yema, pues son yemas maduras ya. Son yemas que están empezando a tirar raíces. Buscamos dos yemas, colocamos dos yemas. Una yema que va enterrada y otra yema que queda superficial. Y hacemos un corte bisel, un corte 45 grados para facilitar el enterrado de la estaca. ¿La efectividad que tiene este? Es una alta efectividad. Todo va a depender de la madurez de la yema que tengas. Tienes que saber elegir y tienes que saber cortar también. Porque tienes que dejar que una de las yemas, por lo menos una yema, quede enterrada. Si cortas muy largo, acá está entre nudos, probablemente la yema no vaya a lograr quedar enterrada y quede superficial y la estaca no se vaya a pegar. Entonces, va a depender de la selección de la yema también, que la yema esté madura. Porque hay yemas muy tiernas, que si las elegís muy tiernas, tampoco vas a tener buen resultado. Pero acá este... ¿Cómo se ve en cuanto a la coloración? Es una yema bien lignificada. Más gruesa, muy seguro, se desarrolló en una zona con mayor fertilidad, con mayor humedad y tuvo un mejor desarrollo. Mira ya esta yema con humedad, un par de días y está retoñando. Está con ganas de crecer esta. Está con ganas de crecer, es correcto. Bien, entonces ya vamos a, para finalizar, pues y luego hacer algunos tomos aquí del sistema de riego que más le gustaría, pues, agregar. Siempre me gusta a mí pedirle, pues, a personas que tienen mucha experiencia, como en el caso suyo, pues, una formación académica y formación en el campo, para compartir consejos con los productores. No, pues, invitarlos a que miremos los sistemas de producción como una empresa y no que lo hagamos, a veces lo hacemos mucho por pasión, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver las fincas como empresa. En segundo lugar, pues, motivarlos a que siembren sus parcelas de pastos de corte con sistemas de riego para evitar depender al 100% de la madre naturaleza, sino que nosotros, como dice, haz tu fuerza, que yo te ayudaré. Entonces, tenemos que colaborar y poner un granito de arena también, colocando sistemas de riego en nuestras áreas de pastos de corte para lograr mantener la curva de producción el mayor tiempo posible y, por ende, obtener el mejor beneficio y las mejores utilidades. Bueno, es lo que nos ha expresado el ingeniero Samir Funes. Samir, ya para finalizar, vení para que también aquí, mandes ahí tú, bueno, también escuchar a Samir, para que aquí esta, como lo dijera, es una empresa, hay que verla como una empresa donde tiene que haber, pues, un administrador, otro de campo y verlo como algo que tiene que haber producción para que haga rentabilidad. Pues, esto es lo que estamos hablando acá con tu hermano, el ingeniero Samir, que hay que, hay que trabajar mucho para poder tener resultados y tomarlo esto con una gran pasión y con mucho esmero. Así es, Carlos, esto es una lucha día a día, la lucha en el campo comienza desde las 4 de la mañana, generalmente, y no hay hora de salida, como pueden ver, estamos trabajando acá a pleno sol, donde no hay hora de salida hasta que se finalice la jornada. Con respecto a la etapa productiva, la conocemos toda, desde el principio hasta lo que es el último elabón de la cadena y donde hay que ponerle un empeño a diario, un sumo, consumo trabajo, lo puedes apreciar, aquí todo es mediante grandes esfuerzos propios, lo hacemos como una pasión, como dices tú, pero no solo verlo como una pasión, sino que hay que verlo como una empresa tal y como es, como una unidad productiva, donde tiene que ser productiva al final, con números verdes, aunque últimamente de acuerdo a las condiciones climáticas como ha estado en nuestra zona, casi el sector ganadero ha estado operando en números rojos, sin necesidad de llegar a la calculadora, por eso estamos buscando nuevas alternativas y como puedes apreciar aquí, esta es una de ellas, sembrando pasto de corte, tenemos maíz y estamos incorporando también pasto suásico, posteriormente vamos a incorporarlo, al igual que el sorgo forrajero, que posteriormente vas a poder apreciarlo, pero sí, realmente esto del campo es una de las labores diría que lo más bello, has visto ahorita de acuerdo a lo que nos está ocurriendo actualmente con esto de la pandemia, que el sector productivo no se ha parado de producir continuamente a diario, para producir alimento para nuestra propia familia y para el mundo entero, y debido a esto también comenzamos con un pequeño proyecto, se puede decir que familiar, en una siembra de frijol, en vísperas de cubrir un poco la demanda interna, así que esta es una bella experiencia hasta ahora, lo que pasa es que también, no solo es placentera, también hay contra, y hay veces son inesperados y desconocidos, y nos toca luchar aquí contra todo, la mayor parte de veces. Bien, lo que ha manifestado el ingeniero Samir Funes y Zahid Funes, ambos hermanos que están trabajando en este proyecto familiar, pues sí, que hoy gracias, porque han abierto aquí las puertas de esta propiedad, para que la cámara de Canal 23, de hora clave productivo, pueda ingresar y darles a conocer a ustedes, amigos televidentes, amigos productores, lo que hoy han conocido sobre estas técnicas efectivas, sobre lo que tiene que ver la preparación de suelo, pues si ahorita que hemos finalizado acá, donde nos está explicando, pues el ingeniero Samir Funes, que ya nos van a mostrar también el sistema de riego, ya van a ver también ustedes, pues las han estado viendo durante el programa, imágenes de acá de estos sistemas de goteo, que también tienen acá, que son muy buenos, que son muy efectivos, y que han dado muy buenos resultados, muy buenos resultados, y que ustedes lo pueden también implementar en su finca. El primer paso, pues pensar en invertir, y que esa inversión va a ser retribuida, porque la naturaleza, pues el campo, no se queda con nada, pues el bien generoso, el bien generoso, en primer lugar, pues confiando en Dios, en segundo, pues los conocimientos de campo, y también los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, porque gente como ellos, están siempre dispuestos a darles algún tipo de asesoría. ¿Qué número lo pueden contactar, ingeniero? Al 3166, 0268, y sí, la verdad que estamos para ayudar a cualquier parte aquí de la zona, a algunos de los amigos, pues ya hemos asesorado a algunos, con respecto a la experiencia que hemos tenido ahora, con los sistemas de riego. Acá, gracias a Dios, como decías tú, mediante grandes esfuerzos propios y familiares, hemos logrado implementar los dos sistemas de riego, tanto el riego por aspersión, que es muy eficiente, tanto como este que puedes ver que vamos a implementar aquí en esta parcela, que es el riego por aspersión, y el que te mencionaba el otro, que es, para mí, uno de los mejores riegos también para esta zona, es el riego por goteo. Claro, todo esto tiene un costo bien alto, y más aquí como nosotros, que lo hacemos el riego con bomba de motor mediante combustible, que es más caro, se puede decir que es más caro, y cuando las condiciones climáticas aquí imperan bien fuerte, hay que poner el riego, si es posible, de forma continua a diaria. Pero sí, es agradable al final ver los resultados del trabajo y del esfuerzo que se hace a diario con respecto a cada una de las siembras que hemos hecho, y hasta ahora pues ha sido productivo, los resultados han sido muy buenos. De igual manera, pues entonces cualquier parte, perdón, cualquier amigo que desee, le podemos asesorar en cómo implementar su sistema de riego, ya sea por goteo o por aspersión, de forma voluntaria. Bueno, gracias entonces a ambos, ¿verdad? Samir, como Zahid, pues hijos de nuestros amigos, y a quien le mandamos un saludo también esta noche, al ingeniero Mincho, ¿verdad? Minchito, cariñosamente, ¿verdad? Uno de las personas que usted lo conoció mucho, muy cercano con los productores, durante estuvo fungiendo pues acá en la Secretaría de Agricultura y Ganadería en esta ciudad de Lanchito, desde que para él, pues y toda su familia, un saludo, y gracias por la apertura que nos han dado este día. Desde el sector de San Jerónimo, en el Valle Arriba, con las imágenes de Eric Llanes, Carlos Núñez, Noticiero Hora Clave Productivo.